Nos encontramos en esta mañana aquí en el Consejo Escolar con su presidente Dana Baikon, Leopoldo Musa obviamente. Bueno, ya nos encontramos muy atareados justamente por el inicio del ciclo lectivo y bueno, hay siempre muchísimas cosas para preguntarles, por ejemplo, en principio, ¿cómo se preparan para este inicio? Buenos días. En realidad estamos trabajando desde larga data porque tuvimos las escuelas abiertas en verano, lo que conllevó mucho trabajo y por suerte fue muy fructífero los chicos pudieron disfrutar del espejo de agua a través de las distintas asignaciones que llegaron desde la provincia de Buenos Aires, pudimos abastecer con material didáctico, artículos de limpieza, el SAE, distintas necesidades fueron cubiertas a través de este consejo y la verdad fue un éxito que lamentablemente el día del cierre llovió y no se pudo disfrutar de la manera que pensábamos pero bueno, todo pudo verse plasmado en los trabajos de los chicos y fue maravilloso. No era tan esperada la lluvia, lo entendemos, pero sí, el consejo no cerró, digamos, durante el receso, seguimos trabajando para poder llegar bien también al comienzo del ciclo lectivo. Bueno, justamente hablando del ciclo lectivo, sabemos que este año en particular hay unos cambios importantes como por ejemplo que hay una hora más de clase sobre todo en el nivel primario y bueno, seguramente es un desafío también para el consejo escolar a nivel estructura, a nivel, bueno, módulos de SAE por ejemplo, no sé si este programa va a seguir vigente. Sí, con referencia al SAE continuamos con la modalidad del programa MESA que son los módulos que ustedes conocen y vienen desde el momento de la pandemia, lo tenemos previsto durante este mes de febrero para la entrega los días 22, 23 y 24, en referencia a lo que decías de la quinta hora, lo que corresponde a consejo escolar es readecuar las actividades de los auxiliares, pensar en el transporte escolar que va a tener algunos cambios, lo pedagógico obviamente corre por cuenta de los inspectores a cargo, pero estamos todos juntos trabajando para que esto se logre de manera exitosa. Tenemos también la implementación efectiva porque sabemos que empezó el año pasado, pero fue sobre fin de año, de las jornadas completas de la EP5 y la EP14. La realidad es que estamos trabajando el transporte para esas dos instituciones que cambiaron sus horarios, fueron aprobados sobre el mes de diciembre, vamos a tener prórrogas en los recorridos de transporte para que los chicos puedan seguir yendo a la escuela de la manera que corresponde, mientras se prepara la licitación para el año que se inicia, que va a ser a partir de marzo y abrir las licitaciones que van a salir. Mientras tanto, nos manejamos con prórroga de recorridos. Cuando hablas de licitaciones, tal vez para el que no tiene tanto los términos que se usan dentro del consejo escolar, ¿son las licitaciones siempre hablando de lo que respecta a los auxiliares? No, cuando hablo de licitaciones hablo de los recorridos de transporte escolar, hablo también de las licitaciones que tienen que ver con el SAE, con lo que es lácteos, carnes, productos secos, como son montos realmente importantes, eso sale a una licitación privada que se publica en el boletín oficial, de la cual pueden participar diferentes proveedores que cumplan los requisitos que se fijan en esa licitación. Mientras tanto, continuamos con los proveedores que teníamos en el año 2022, hasta que la licitación se hace la apertura y se hacen las nuevas asignaciones y las contrataciones pertinentes. ¿Con respecto a auxiliares, por ejemplo? No, con respecto a auxiliares, hay allí un reacomodamiento que tiene que ver con la habitabilidad de las escuelas en esa quinta hora, y vos decías muy bien, el consejo tiene que adaptarse, desde lo pedagógico las escuelas van a adaptarse, las familias tienen que adaptarse a la quinta hora, las actividades extracurriculares también seguramente se van a adaptar, porque bueno, es un cambio significativo del sistema que exista una hora más de clase, y bueno, lógicamente este año va a ser un año de reacomodamiento en ese sentido, nosotros participamos de la toma de decisiones como consejo, pero la parte pedagógica evidentemente forma parte de las decisiones de jefatura distrital, pero bueno, esa es la situación que nos espera en este 2023, lo que como vos bien decías, más llama la atención en cuanto a la apuesta en educación. Desde el inicio, como consejo escolar y como ente importante en lo que es la educación, ¿siempre se estuvo de acuerdo con esta quinta hora? Digamos, yo en lo personal todos tenemos formación pedagógica, todo lo que haga a tener más estímulo formativo para nuestros chicos, sí, por supuesto, después depende de la organización en la escuela, de cómo se hace estímulo, pero siempre que implique mayor tiempo de formación, por supuesto, acompañamos. Del mismo modo, sí, obviamente que los chicos estén en la escuela y ante un estímulo pedagógico es extremadamente positivo para todos, por supuesto que como dice Leopoldo, vamos a trabajar todos en este proceso de acomodamiento, de organización familiar y bueno, todo lo que tiene que ver con las instituciones, ¿no? También. ¿Alguna institución educativa de nuestra ciudad, alguna escuela, han tenido tal vez que agregarle meriendas, por ejemplo, que antes no la tenían o todas tenían, tuvieron siempre, a pesar de que salían a las 17 horas, esa merienda? En realidad el servicio alimentario está contemplado para casi la totalidad de las instituciones. Tenemos algunas secundarias que no tienen previsto el servicio alimentario, que venimos luchándolo para que puedan también contemplarse las meriendas para esas instituciones que hasta la fecha no tenemos respuesta, pero son muy pocas. Los módulos alimentarios los reciben porque logramos la universalización del módulo alimentario, así que de alguna manera las necesidades se van cubriendo y seguimos trabajando para incrementar esa cantidad de cupos que tenemos en el distrito. Con respecto, siempre hablamos a esta altura, más o menos del año, con respecto al invierno, sabemos que el ciclo lectivo, la mayor cantidad de meses se transcurre dentro de la escuela, siendo otoño-invierno. Y ya se han preparado desde el año pasado con el tema calefacción, ¿cómo van con eso? ¿En qué condiciones se encuentran ahora? Bueno, te cuento un poco de infraestructura en general, hemos recibido unas asignaciones extraordinarias a través del gobierno de la provincia, de la Dirección General de Cultura y Educación, que nos permiten hacer abordajes importantes dentro de las instituciones. Entre esos abordajes de los que te estoy hablando, tenemos específicamente gas. Todo lo que tiene que ver con el control de hermeticidad, tenemos alrededor de 7 millones y medio para invertir en todo lo que es revisión de instalaciones, puesta a punto, control de los calefactores. Y tenemos alrededor de 1.800.000 para la compra de nuevos calefactores, que nosotros obviamente tenemos que pedir presupuesto, tiene que reunir una serie de requisitos, se puede hacer una licitación privada también para la compra de esos artefactos y el destino obviamente tiene que ver con las necesidades de las instituciones que han sido manifestadas a través de notas durante todo este tiempo a este consejo. Hoy, si tienen que decir hoy, por ejemplo, en qué institución educativa ponen más el foco, cuál es la que más necesita atención, por lo menos en lo que respecta al consejo escolar. Bueno, hay una obra importante en la escuela primaria 27 que tenemos que realizar de gas, pero en realidad, como bien decía Dana, esto es una política pública que se viene dando en los últimos años, digamos, se ha venido reconvirtiendo la red de gas de distintas escuelas del distrito, al menos de 2018, 2019, 2020, 2021 a esta parte, de manera significativa, digamos, las calderas, las redes, creo que hubo una reconversión que la verdad va a redundar en beneficio para todas las escuelas. Ahora queda una parte muy importante que es reemplazar algunos calefactores, trabajar sobre otras redes que por ahí están un poco más viejas y hay que modificarlas, pero creo que estamos mucho mejor que años atrás y, como bien decís, para poder llegar a los primeros fríos tenemos que empezar a trabajar en el verano con el calor, digamos, empezar la temporada, digamos, de otoño-invierno ahora, cuando todavía, llamativamente, nadie piensa en el frío que va a ser en unos meses, pero sí. De todos modos, bueno, déjame agregar que hemos recibido asignaciones extraordinarias, como te decía, por 16 millones de pesos aproximadamente, que apuntan a que no exista riesgo de inicio dentro de la localidad, dentro de las instituciones de salto, hemos recibido para reparación de cubiertas y canaletas, hemos recibido para reposición de aberturas y vidrios, hemos recibido para pintura, que saben que estamos haciendo un trabajo muy importante con la mano de obra del movimiento Evita, a quien le agradecemos infinitamente y nos está permitiendo dejar o embellecer a las escuelas como corresponde. Hemos recibido también para reposición de luminarias o para modernizarlas, porque sabemos que el sistema LED ha reemplazado a los antiguos sistemas de tubos que existían en la mayoría de los establecimientos. recibimos una suma importante para reparaciones eléctricas y otro tanto que muy importante también para reparaciones sanitarias. O sea que la verdad tenemos para trabajar bastante para poder invertir esos fondos de la mejor manera para que las escuelas que tenemos reciban lo que necesitan y puedan desarrollar sus clases normalmente. También tenemos que pensar que existen obras que son de mayor envergadura, esas obras que son de mayor envergadura las hemos pedido a través del programa de emergencia educativa de la Subsecretaría de Infraestructura de la provincia, esas obras van a ir avanzando en la medida que se vayan aprobando y que podamos sacarlas a licitación, pero los fondos son manejados directamente por la Subdirección de Infraestructura y ejecutados por Consejo Escolar y controlados por Consejo Escolar. Leopoldo, nombraste la escuela, la EP número 27, que está también, ¿no es cierto?, en una obra importante. ¿Esto hace también que su matrícula crezca? Y digo, ¿era una necesidad antes de estas aulas? Sí, voy a hacer una aclaración allí. Las obras de ampliación de la EP 27 corren por cuenta del Fondo Educativo. Nosotros lo que estamos realizando es, lo que vamos a realizar es una obra de gas en esa escuela. Nosotros sí participamos en la toma de decisión de ampliación de aulas mediante la UGD, estuvimos de acuerdo, prestamos conformidades del Consejo Escolar. Y si bien es una cuestión pedagógica, como parte del sistema puedo decirte, sí, que veo que la escuela 27 en este último tiempo ha crecido significativamente, tomando matrícula, ampliando su importancia en cuanto a la sumatoria de matrícula de los barrios, de distintos barrios de la ciudad, y que bueno, día a día está más linda. Y eso me alegra porque es una escuela pública y bueno, siempre nosotros cumplimos nuestro rol desde el Consejo, pero necesitamos que también los distintos actores del sistema aporten para que eso suceda. Y coincido con vos, veo un crecimiento de la EP 27. Sí, también existe crecimiento en la Escuela de Educación Técnica, que si ustedes pueden visitarla, también está siendo ampliada sus aulas a través de fondo educativo, también el municipio está trabajando en esto. Creo que los diferentes actores que existimos en educación, estamos haciendo lo humanamente posible para poder cumplir con las necesidades que esta misma comunidad de Salto va demostrando en su crecimiento inminente día a día, porque es terrible, lo que ha crecido Salto, las necesidades no solo se reflejan en los servicios, sino también en las necesidades que tienen en las distintas instituciones para brindar un lugar cómodo para que los alumnos puedan asistir y donde los docentes también puedan trabajar en condiciones que permita que los alumnos aprendan. Entonces, todos los actores que estamos involucrados en el sistema educativo, estamos desde nuestros lugares trabajando para que esto sea posible. Por último, algo dijiste ya, Dana, con respecto a esto, pero no hay riesgo entonces de inicio de clases. Hoy no existe riesgo de inicio, tenemos, como te decía Leopoldo, una obra de gas importante que es una nueva red de gas en Escuela Nº 27, pero la red de gas actual está funcionando normalmente, lo que nosotros vamos a hacer es modernizar y poner en planos y volver, porque como hay salones nuevos, volver a hacer todo como corresponde, el control de hermeticidad y todo lo que corresponde a la seguridad. Esta nueva obra se va a iniciar en próximos días, pero riesgo de inicio hoy podemos decir que no hay. Muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Muchas gracias y un saludo muy grande a toda la comunidad, al que siempre está presente y a ustedes que nos acompañan en cada decisión que se toman desde este Consejo.